Afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, amagan con cerrar todas las oficinas con las que cuenta la Secretaría de Salud de Oaxaca, en la ciudad. Esto debido a que hasta el momento no les han dado solución a sus demandas de la basificación de los 69 trabajadores regularizados agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud. Hasta ahorita no, fíjate, no ha habido ninguna señal de parte de la Autoridad de Salud que nos haga pensar que se puede establecer una mesa de diálogo, entonces no, no ha habido ningún acercamiento. A más de una semana de su plantón establecido en las afueras de la dependencia ubicada en la calle de Independencia, esquina Continoco y Palacios, Maximino Sánchez, encargado del Departamento de Prensa y Propaganda del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, señaló que como parte de sus medidas de presión realizarán el cierre de todas las oficinas de esta dependencia. Dijo que hasta esta semana mantienen tomadas solo tres oficinas. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.